Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. El día de hoy vamos a realizar este diseño de uñas en gel con decoración y polvos holográficos. Los materiales que vamos a estar utilizando son la lámpara LED de Pink Gelar, los polvos holográficos de Twinkler, lápiz de cera y varias ruedas de decoraciones. También vamos a utilizar el primer, la base, el top y el color 182 Dynamic Pink de Pink Gelar y el esmalte de gel blanco de Madame Glam. Una vez preparada la uña, lo primero que vamos a utilizar es el primer. Vamos a aplicar una capa en todas nuestras uñas. En realidad, en este vídeo yo estoy utilizando tips de plástico, pero voy a utilizar todos los elementos para que podáis ver el paso a paso. Una vez que esté seca la capa de primer, vamos a estar aplicando en todas las uñas una capa del esmalte gel base. Y perdonad si escucháis mucho a un pajarito de fondo, pero es que tengo un pollito a mi lado y como se escucha continuamente cuando reproduzco el audio, pues no para de pillar y responderse a sí mismo. Así que nada, seguimos con el vídeo. Lo próximo que vamos a realizar es aplicar dos capas del esmalte de color que hayamos elegido. En este caso yo estoy utilizando el 182 que se llama Dynamic Pink de Pink Gelar. Y en el dedo anular vamos a estar aplicando el esmalte de gel blanco de Madame Glam para poder aplicar los polvos que se llaman Celestial de Twinkler, pero creo que son unos polvos como efecto holográfico. Y secamos el lámpara LED durante 15 segundos. A continuación vamos a estar aplicando estos polvos de Twinkler que se llaman Celestial y como podéis ver en el bote es como un color plateado y aplicado sobre blanco se ven como unos polvos efecto plata, me equivoqué. No son holográficos, son como efecto plateado, ¿vale? Y sobre negro creo que se veía en otro color, así como efecto como galaxia o algo así, creí ver en Instagram. Pero bueno, como yo lo que quería era un tono plateado, pues lo apliqué sobre esmalte de gel blanco para que se quede el tono plateado. Perdón, pollito, cállate ya que te voy a encerrar la jaula, ¿eh? Y en el resto de uñas voy a estar aplicando top coat gel y lo voy a secar en todas las uñas menos en la que voy a estar aplicando las decoraciones, que voy a estar aplicando estas decoraciones acrílicas que es una ruedita de aliepre que salen súper baratas. Si encuentro el enlace pues lo dejaré como siempre en la cajita de descripción del vídeo. Pero ya sabéis que las tiendas de aliepre suelen cerrar mucho o suelen cambiar también mucho sus productos. Entonces a veces quiero dejaros el enlace del producto exacto que compré, pero a veces el vendedor ya no lo tiene, así que os suelo poner el mismo producto pero de otro vendedor. Y nada, pues ahí tenemos lista la decoración. Vale, creo que aún me falta un poquito así. Le puse, como podéis ver, una decoración también en forma de lágrima y después le fui poniendo los puntitos de mayor a menor tamaño y como quedaba un poco sosa pues decidí ponerle también unos puntitos a los lados. Y la verdad es que me quedó muy brilli brilli la decoración, pero bueno, la verdad es que a mí me gustó bastante. Era muy cargada para mi estilo, para mi gusto, pero el resultado me gustó. Y por último, pues como hemos utilizado esmaltes de gel y la lámpara LED, pues nuestras cutículas se han dañado un poquito. Así que decidí usar este aceite con olor a lavanda de Bon Preti. La verdad es que huele muy bien. Lo tengo también en coco y en pino, huele súper bien. Y nada, pues recordaros que si os gustan algunos de los materiales que estáis utilizando durante el vídeo, os lo dejaré como siempre en la cajita de descripción del vídeo. Y bueno, eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Dejadme saber en los comentarios qué os ha parecido el diseño, like si os ha gustado, suscribíos y Pollito y yo nos despedimos de vosotras. Adiós. 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 Adiós.